Y bueno, yo me había, la gente de acá del Lote San Martín me había comunicado que los chicos de la técnica tenían un proyecto y bueno, que les faltaban algunas cosas para poder llevar a cabo y bueno, la inquietud que tenemos todos los que conocemos esta zona ha hecho que bueno, que uno se vaya acercando a la comunidad de la técnica con este proyecto tan importante que seguramente que va a traer una solución a la comunidad de Lote San Martín por cuanto sabemos de que lo que transitamos la ruta en horarios de la mañana, por ahí para ellos, para los chicos que estudian se les hace muy imposible salir a la ruta porque está oscuro o a la noche y yo creo que este proyecto importante de los chicos de la técnica va a traer una parte de mucha solución, la parte de seguridad sobre todo para esta gente Bueno, ahora es esta parada, después habría que incentivar para que se haga la parada del frente del sentido contrario y bueno, así es tan completo, digamos No, seguramente, yo creo que de a poquito ya se va a ver la solución que se le está dando a esta gente y seguramente que se podrá hacer otra parada para que también tenga la parte del frente la solución que toda la comunidad espera, ¿no? de poder tener luz o claridad con respecto al tema de la seguridad, ¿no? Solamente para ellos, sino para el colectivo que viene, saber que hay gente, donde están parados y también donde está la entrada a Rote San Martín No, seguramente, sabemos de que también los remises que también transitan por la ruta también se les va a hacer más fácil poder verificar o ver a la gente que está esperando un colectivo, un remis y sobre todo que son, yo creo que hay que apoyar estos proyectos que son importantes de la técnica, donde estos chicos también hacen no solamente esto hacen muchas cosas y yo creo que colaborando de a poquito se pueden solucionar muchos problemas de la comunidad, ¿no?